Buenos días, cuchofletillas, ¿qué tal estáis? Bueno, buenos días por deciros algo, porque no os vais a creer si os digo que llevo desde las 5 de la mañana en pie Anoche nos fuimos a dormir a las 11 y media de la noche, que es normalmente cuando se suele ir Jonathan a dormir A ver, me suele acostar más tarde, pero anoche era como, tengo sueño, me voy a dormir ya Bueno, pues me he levantado como a las 4 y media de la mañana, 5, y ya no podía parar de dar vueltas en la cama Y era como, levántate Tamara, porque es que si no vas a estar aquí, como dándole vueltas a por qué no te puedes dormir Y castigándote a ti misma, así que me he levantado, he empezado a hacer la casa como una loca Porque claro, es que no sabía qué hacer Y nada, ahora estoy aquí contestando mails, viendo mis redes sociales, Youtube Y nada, aquí un poco pasando este tiempo muerto hasta que se despierten los chicos Pero es que últimamente, cuchofletillas, duermo fatal, o sea, duermo muy muy mal, sufro muchísimo de insomnio Sé que me estáis preguntando muchísimas que os haga una pequeña actualización de cómo llevo el embarazo Y lo he llevado muy bien hasta esta semana, atrás Que estoy, primero, fatal con la rinitis Ya os lo he comentado en vlogs anteriores, pero es que no paro de sangrar por la nariz Yo nunca he sido de sangrar por la nariz y no paro de sangrar por la nariz Me cuesta muchísimo respirar Tengo la sensación de que estoy fatigada todo el día Y luego, ¿qué más? Me han vuelto los ardores y el reflujo El insomnio, que no me deja descansar Tengo la sensación de que tengo la energía por el suelo No sé, cuchofletillas Estoy llevando una semana fatal Luego, obviamente, pues Luego hay síntomas que, bueno Que están ahí siempre, ¿no? Como por ejemplo, los pechos en este embarazo Los tengo como súper susceptibles En plan, uff Con muchísimo Como quemazón Como que en cuanto me rozan me molesta muchísimo Bueno, en general son síntomas Al igual que ir al baño cada dos por tres a hacer pipir Pues que sufrimos la mayoría de embarazadas Porque es algo típico del embarazo Pero la verdad es que esta semana estoy así como un poco No sé si os ha pasado A las que soy ya mamá de varios bebés Que el primer embarazo es como Todo lo quieres deprisa Lo quieres ya El carrito La cuna La ropa Y prácticamente en la semana 20 como que tienes todo, ¿no? Y luego ya en el segundo y en el tercero Es como que lo vas dejando Lo vas dejando Lo ibas diciendo A ver, ¿qué necesito? ¿Qué puedo volver a reutilizar? Y tal, ¿no? Y eso nos está pasando un poco a nosotros Que estamos en la semana 22 de embarazo Y todavía no hemos comprado absolutamente nada para el bebé La verdad es que como En un principio no queremos saber el sexo del bebé Pues la ropa No vamos a comprar mucha Compraremos pues cuatro body blancos Dos conjuntitos unixex Y poquito más Y bueno Al final pues Yo qué sé Tenemos que mirar sobre todo Lo del tema de los cochecitos Porque Cuna Mochila Portabebés Bañerita Y todo ese tipo de cosas Creo que las vamos a Vamos a seguir utilizando Las que teníamos de mía Pero el cochecito está reventado Y está incluso roto De una De una rueda Y a ver Yo creo que hay posibilidad de arreglarlo Pero como ya sabéis El cochecito es lo que más utilizo yo Porque lo utilizo tanto para ir a comprar Como para llevar las cosas de la niña Lo he utilizado desde los cero meses Hasta ahora mismo prácticamente Y yo voy andando a todos los lados Entonces El cochecito acaba reventado Y es que es normal O sea está Más que amortizado Entonces Un cochecito Sí que Vamos Tenemos claro que Lo vamos a coger nuevo Pero el resto de cosas Seguramente pues que Lo utilizaremos de las peques Pero bueno Ya os iremos contando luego A ver qué pensamientos tiene Jonathan también Que Porque Yo estoy ahí Jonathan Porque Jonathan está como súper negado A coger un gemelar Yo me lo estoy pensando Pero Pero mirando los pros y los contras Le veo más contras que pros Entonces bueno Vamos a ir a mirarlos A probarlos A ver las dimensiones A ver si nos cabe por las puertas A ver cómo son Si son fáciles de manejar Y todo ese tipo de cosas Y nada Cochufletillas Pues eso Que luego os iremos contando Que si no os estoy dando aquí una chapa Que no veáis Así que nada Me voy a duchar ahora Hola Cochufletillas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hemos venido al Parque Sur Como venía al Parque Sur A dar una vueltecita A aprovechar el día sur Si también hemos aprovechado Porque como Jonathan está trabajando Tenemos que hacer unos Bueno tenemos que mirar unas cosillas Para el bebé Tenemos que aprovechar para hacer varias cosas Y si también pues aprovechábamos y comíamos Juntos Vamos a comer Vamos a hacer dos cositas Que tenemos que hacer Y poco más porque mañana Hay que volver a trabajo Mía, 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 mía Ha caído mía Bueno Mira A ver mía No puede ser Estos coletitas Ay de verdad Hoy Ha sido Johnny Que le ha hecho las coletitas Mía, le ha hecho las coletitas Es que se ha caído Se ha hecho daño En la casa Se ha despertado A las 8 de la mañana La tía Pero coge Se levanta de su cuna Se baja de la cama Abre la puerta Y se va Tenemos un problema Con la minicura Con chucufletillas Ya prácticamente No entra mía Por no decir Que es que Está con los pies En nuestra cama Y corta con los pies En nuestra cama Y la cabeza En su minicuna En su minicuna Pero es que no quiere No quiere salir de la minicuna No quiere Tendremos que Bueno Vamos a empezar El plan de ¿Cómo se dice? Acondicionar la habitación Para las dos Sí ¿Y sacarla de la minicuna? ¿Empeza ya? Sí, como oyes Si no Estoy replanteándome Comprar una cuna De esas de 40 euros De Ikea Y ponerla de mi cama Porque es que Si no la niña No quiero Pero es que No quiero ir en otro sitio Que no sea su minicuna Que también Jonathan ya Tiene fecha de examen El día 8 O sea la semana La semana que viene El día 8 El jueves día 8 Me presento Qué cariño A ver qué tal ¿Te has caído? Sí Te has caído Y tus coletitas Se me enseñan las cutillas Se me enseñan las cutillas Tus coletitas ¿Dónde las tienes las coletas? ¿Qué mira? Nada No hay nada ¿Aquí? No, no quiere Mira Mira Tienes la roja Sí Pues lo he dicho Vamos a comer Y vamos a pasar un ratito juntos Todos Sí Y luego pues Vamos enseñando Me voy a coger estos dos jerseycitos que son finos Pero son muy gustosos Color blanco Con Con el puño Cerrado, ¿no? A ver O sea con el puño que es así Es muy bonito la verdad Y esta Igual, ¿no? Pero no, en otro color No, esta es como Es un jersey Pero es como un efecto Rebeca Vamos, chicas Como si fuese una Rebeca Queda también muy mono Y 7 euros cada uno No está mal, ¿verdad? No Son básicos Y te hacen el apaño para Mía, no te cueles Mía Ven aquí Son básicos Y te hacen el apaño Para diario La verdad Mira que hay un montón de estos Para el árbol de Navidad De princesas De Mickey, Minnie De Winnie the Pooh Y las dos quieren el mismo Vaya tontería Sí, hija Tenisciente y bella ¿Por qué yo me puse esto? ¿Y? Y mi Y el tenisciente ¿Qué para el árbol y la árbol? Los dos son para el árbol ¿Qué? Pero si papá me ha dicho que coja bella y este ahí El sobella para ti y el cinta para la hermana Hemos venido al puerto inglés Que es donde hay más carritos y pura cultura por aquí, por esta zona A ver si vemos carritos y nos hacemos una idea ¿Por esa zona era? Por aquí Ah, sí, es verdad Estoy cómodamente desorientado Ay, mira qué chulas Mira qué chulas Mira qué chulas Para el cole Qué chula, Martín Venga Lleva la otra Ella hace todo lo que hace su hermana Venga, ella la chupó también Venga, el rico Lo vemos ahora Ah, sí Pero cariño, ya Una cosita para tu cumple Otra cosita para Navidad Mira, yo me pediré un perrito Una perrita me pediré Ya, es que Martina desea con muchas ganas Y muchas fuerzas una mascota Pero papá y yo hemos decidido Que por ahora son muy pequeñas Como para responsabilizarse Por tener una mascota Así que como que no Cuando sea más mayor Sí, cuando sea más mayor Y más responsable Sí tendrás una mascota ¿Sí? Está guay, ¿no? Mira las ruedas Son chiquititas Seguro que el plegado y tal Porque ahora buscamos Que el plegado y pese poco Básicamente A ver, tampoco que no pese nada Sí, claro Pero que Que luego en el coche Tendremos que plegarlo Y estar subiéndolo Y bajándolo Y guardándolo Venga Fotito, mami Fotito Pero y estas chicas coquetas Que quieren una fotito Y alguna me mataréis Pero a mí Bugaboo Es que no me gusta No me llama la atención El único que me llama la atención Porque hay muy poquitos Carritos en el mercado Es el Bugaboo Donkey El gemelar Pero Para mí es un problema El hecho de que Yo voy a muchísimos sitios Andando, ya sabéis Y es que por muchísimos sitios Ya con un carro normal No entras Pues con este Que es más grande Costaría muchísimo Así que es verdad Que tiene pinta De ser muy cómodo Y tal Pero no No me llama la atención Lo veo como muy bajo La cesta Me gustan Más grandes Y Lo que os digo Lo único que Entra dentro De mis posibilidades De Bugaboo Es el Bugaboo Donkey Bueno Qué mala Se está portando Esta niña Vamos a la papá Mira Bueno, Johnny Ya está mirando Sillitas para el coche Muy importante A contramarcha Seguro Me gusta Este mucho A mí es que sí me parece Que tiene la cesta Muy grande De abajo Sí Y luego Pero con las Me gusta Con las ruedas De ciudad Porque estas Porque estas ruedas Son de montaña Pero tiene la posibilidad De cambiarle las ruedas A las de ciudad Que son en blancas Que no están aquí Pero son más chiquititas Este me gusta muchísimo Me gusta mucho Porque es alto También ¿No? Y es como que No te tienes que estar agachando Lo tienes súper Luego esto Pero también esta altura No es real Tiene aquí un Sí, pero esto se Se levanta Y esto también se levanta Esto se echa para Esto se levanta Y lo puedes Tener más No te pone el precio No quiere darte el susto Esta es súper grande Mía En la cesta Puedes ir sentada tú Este me gusta Por eso La cesta es súper grande Y yo que voy andando A todos los lados Siempre llevo compras Siempre llevo cosas De las niñas En la cesta La verdad es que me gusta Y este color incluso Que me gusta mucho ¿Verdad? Sí, sí Me gusta O sea, me gustaría Hablar de ver todo montado Porque esto es de esto Sí, ese es el capazo ¿No? ¿El capazo sería como ese? ¿Ese sería la de paseo? Sí ¿El más y cosi? ¿El más y cosi? Es el que no vamos a ver ¿No? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ah, la muñeca Que la tenía yo Estos colores así A mí me gustan más en gris Que en verde así Rari Verde con esto marrón Llama mucha atención Además unisex Bueno, lo queréis también Sí A ver, tiene que ser unisex Aunque los dos carros Que hemos tenido De nuestras hijas Han sido unisex Sí, lo único que es Ah, mira, tiene para Sí Y por dentro Se ve muy acolchado, ¿no? Sí Esto se ve como muy acolchado Mira, por lo visto Esto no está encima de todos, ¿eh? Sí ¿Ese también? Mira Queda muy bonito Queda como muy elegante, ¿no? A Jonathan le gusta Decidido, ¿no? Que lo quieres así Además que Esto Para que esté limpio No se tienen que ver las rayas, ¿sabes? Y es algo que puedes usar mucho Como ellos lo llenan de galletas Pues pasar un trapo, ¿no? Sí Es mucho mejor así Es verdad que Que de tela Este también está guay El Minimun ¡Guau! ¡Oh! Hasta aquí Y le ha roto la cabeza Y la ha decapitado Mira, la ha roto Sí Tú no No has sido quien la ha roto No me lo creo Hola Mía ¿Qué tal? Mía, que no, papá ¿Eh? ¿Estás como un tío de papá? No, la mía sí está Y tengo otras por ahí también Si te quieres venir con nosotros Cuchufletillas ¿Qué más comentaros? La minicuna Vamos a utilizar Pues la de mía La que hemos estado utilizando De chico La chico next to me Creo que se llama Que es la La minicuna Que es una minicuna Más grande Que las minicunas normales ¿Vale? Lo único que tendremos Comprar Pues un jueguecito Más de sabanas y tal O sea que minicuna No vamos a comprar En teoría Solo vamos a coger El cochecito ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh! Esta es como la bañerita Que tenemos de mía Lo que pasa es que la de mía No es transparente Claro Bueno, de mía Y estamos pensando En cambiarla, ¿no? En comprar una nueva Pero vamos Que sería así Que nos encanta Las bañeritas fetales Nos encantan nada Pues a mí por Amazon Me costó 20 euros O así, más o menos Yo creo, ¿no? No sé cuánto costará No lo pone La recomendamos a todo el mundo Aunque nunca nadie Es verdad O sea, la recomendamos A todo el mundo Pero nadie nos hace caso Le da como cosilla, ¿verdad? Pero una vez que lo pruebas Es la mejor bañera del mundo Mía, ven, ven No, 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 minito Vamos Y esta de esto Que está muy guay Pero por el hecho De que se pliega así Se queda así Plegada Y no ocupa Pero claro 40 euros esto Pues me parece un poco caro Sí Pero está guay Por el hecho De que si tienes Una casita pequeña Y no tienes Donde guardar la bañerita O no te puedes comprar Una bañera cambiador Pues No te ocupa nada Esto es muy duro ¿Lo ves duro? Sí Pues dicen que es súper cómoda Esta bañerita, ¿eh? A ver, evidentemente Está hecho por una marca Sabes que habrá invertido dinero En la ergonomía Sabes que de bebé Tenías una así Y no le hacían Ni puñetero caso No, no le hacían Nada de caso Venga, colócalo A guardar Que nos vamos ¿Dónde la has cogido? De ahí ¿Llegas? Venga Vamos Hola 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 Bueno, chufletillas Ya estamos llegando A casa Dentro de una hora Ya es de noche A mí personalmente No me gusta el horario de invierno No sé que hay gente que le gusta Pero yo casi que prefiero salir De noche por la mañana Y tener una horita más de sol Para que los niños puedan ir al parque O para hacer algo Que no queda noche Es que tan rápido ¿Alguna conclusión clara? Hemos sacado el carro A Jonathan le gusta Bugaboo A mí, como ya sabéis Desde Martina Bugaboo como que lo veo sobrevalorado Sé que muchas me vais a matar Porque os encantará Bugaboo Es que es el carrito de moda Pero no sé El único Que me llama más la atención Es el gemelar Pero es lo que os decía Que yo voy a muchos sitios andando Y sé Que por ejemplo En transporte público En muchos ascensores Por ejemplo De mi abuela Imposible meter en ese ascensor Un gemelar Bueno, pues lo cogería yo Sí, y cuando tú no vas El carro no va a ser gemelar Ya Es que no sé Hemos estado viendo Los procedimientos contra Si gemelar No nos llama la atención Así que preferimos Uno individual O sea, un carrito normal Y luego si no Acoplarle como una especie de sillita Para que pueda ir mía Los primeros meses Aunque como veis Ella quiere ir andando A todos los lados La verdad es que mía Andando aguanta muchísimo Y va a buen ritmo Y yo sé que en muchas puertas No va a caber En la puerta de casa Mismamente no creo ni que entre Ya no es justo a entrar ¿Verdad? Sí, pero Haga salud Que ya en muchos sitios de estos Te cuesta pasar con un carrito Pues con uno gemelar Tiene que ser más complicado Es difícil Yo En tienda Claro, te iba a decir Y ya Hay una mujer en concreto Que pasa por equis pasillos solo A mi me ha gustado El estoque Trae ¿Se llama? Se llama así no Esto que trae Pero con las ruedas Arreglar O bajar al trastero Lo que es esto Se puede echar hacia arriba ¿No? Estas cajas es que las necesito Para guardar unas cosas Si pones un patinete Como que ya no te vas chocando Los pies tanto Porque el niño iría aquí El mango iría aquí Y no es tan incómodo Entonces por eso nos gusta más Ya veremos cuchurreras Cómo lo hacemos Me voy a quitar la chaqueta Que hace un calor en casa Chicas Que te da miedo Te da miedo conga Pobrecito Mira ya no está calcilla Esta es nuestra nueva mascota Que a mía No le hace mucha gracia Le da un poquito de miedo Está fregando el suelo Está fregando Que lo dicho Que ya Iremos investigando A ver Qué opiniones tiene la gente Los hemos probado Y Hemos visto que Algunos pues pesan menos Otros pesan más Unos son más cómodos Otros menos Entonces pues ya Nos hemos hecho una idea Paseándole un poquillo Por ahí por el Corte inglés Y ya os enseñaremos Pues cuál finalmente Es el elegido Ya lo pensaremos En esta semana Y os diremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!